¡Hola, niñas y niños! ¡Qué bueno que ya llegaron aquí a Aprende en Casa 3! El día de hoy vamos a hacer un álbum de infografías. Infografías, suena raro. ¿Qué será? Pero para eso vamos a invitar a la maestra Gaby. ¡Hola, maestra! ¡Hola, Mariana! ¡Qué gusto verte! Igualmente, saludo de corazón. Saludo de corazón a mis niños y niñas. Esperando se encuentren muy bien. Fíjate que el día de hoy vamos a hacer... ¡Qué trae en la mano, maestra! ¿Qué es eso? ...nuestro material para hacer nuestro álbum de infografías. ¡Yay! Y entonces, fíjate bien. El día de hoy traje las infografías que hemos hecho, los borradores. ¡Exacto! Y entonces, primero vamos a ver el de la bicicleta. Ajá, hemos visto mucho. El de ejercicio y salud. Ajá. El de los volcanes. ¡Ah, claro! Ya me acordé de eso. Sí. Y, bueno, también están sus borradores, ¿no? Y entonces, también tenemos el del caracol. ¡Ay, sí! Y el borrador de nuestro amigo Alan, que hizo del caracol. También tenemos el de los dinosaurios. ¡Sí! Y sus borradores. ¿Sí? Pero para esto, lo que quiero comentarles a nuestros niños y niñas, aquí va a estar todo pegado. Pero debemos de ponerle un nombre a nuestro álbum. Y entonces... Muy bien. Y a ver, dígame, maestra. ¿Para qué nos va a servir el álbum? Ajá. Ajá. ¿Y para qué tenemos los borradores? Mira, nuestro álbum va a rescatar todo el trabajo que hemos hecho para escribir una infografía. Recuerden que nuestros primeros escritos, que fueron nuestros borradores, se fueron desarrollando y se fueron trabajando para tener este, por ejemplo, ¿no? Para que quedara así. Y entonces, vamos a poner esa historia de cómo llegamos a esta infografía. ¡Ah! Porque a la primera no nos sale el escrito. Ah, es que sí, a la primera nadie le sale, maestra. Uno piensa que va a poder escribir o hacer algo y a la primera le va a salir, pero esas cosas no suceden. Así es. Y entonces, nuestros niños y niñas se van a dar cuenta de todo el proceso que llevaron para obtener este producto. ¡Ay, qué bonito! Y van a saber el avance que han tenido también, todo lo que han aprendido. Así es. Y entonces, esto debe de quedar aquí para que ellos se den cuenta que cuando realicen otro escrito, van a tener que llevar cierto proceso y que a la primera no sale, que tenemos que seguir escribiendo, detallando y a lo mejor si alguna palabra, este, tiene alguna falta de ortografía y entonces vamos ahí a cambiarla. Perfecto. Hay que pulirlo, como cualquier obra de arte, niños. Así es. Muy bien. Pero para esto tenemos que tener un nombre. Y les pido a nuestros niños y niñas que nos ayuden a escoger el nombre de nuestro álbum. Vamos, maestra, vamos a ver qué nos dicen los niños. A ver, niños, levántense del sillón. Sí, vamos a ver qué nos dicen. Mi álbum de infografías. Muy bien. Bueno, ahora quiero comentarles que no vamos a escribir un texto como tal o un cuento. Y entonces, ¿cómo empezaremos a escribir? ¿De izquierda a derecha? ¿De arriba a abajo? ¿O de derecha a izquierda? ¿De dónde o cómo empezamos a escribir? Ah, yo creo que tenemos que empezar de izquierda a derecha, maestra. Ajá. Este, y así de modo horizontal, así. Ajá. Y empezamos arriba o abajo o dónde. ¿Arriba? Arriba. Exacto. Empezamos arriba. Para llevar un orden. Y vamos a tener ahorita que hacer un listado. Oh, muy bien. Porque no vamos a escribir un texto como un cuento o una fábula. O una receta de cocina. Ok. Vamos a hacer una lista de nombres y después vamos a elegir, nuestros niños nos van a ayudar a elegir cuál va a ser el elegido para nuestro álbum. Perfecto. Entonces tenemos que poner número uno. Y entonces empezamos álbum. Ah, ok. Álbum. Ajá. Infografías. Ajá. Y ahí faltan nuestras, nuestras tildes. Ajá. Ajá, no lo olviden allá en casa. Y. En álbum. Álbum. Ajá. Ahora. Eh. Ellos nos dijeron cómo. Está mal. Eh. Ajá. Hay trampas. Trampitas. Muchas trampas. Hay varias trampas. Ahí tenemos que cambiar la tilde. Sí. Y el nombre que nos dieron los niños es mi álbum. Ahora sí. De infografías. Vamos a cambiar. ¿Dónde lleva el acento o la tilde? En la A. En la A. Muy bien. Ahora. Ay, casi caigo en esto, maestra. Mmm. Fíjense muy bien. ¿Qué es lo que escucho primero? Mi. Mi. Y cómo empieza mi con la mmm. Ajá. Y entonces, antes de álbum, debe de decir mi álbum. Porque es mi álbum, porque es mi. Y es algo que yo construí. Exactamente. Y entonces, vamos a anotar mi, el espacio, álbum, infografías. ¿Cómo se escucha esto? Mi álbum, infografías. ¿Qué nos falta? Nos falta algo que conecte álbum con infografías. Así es. Y entonces, es una palabra corta. Exacto. Y entonces, anotamos mi álbum de infografías. De infografías. La palabra mi de mmm empieza con M de Mariana. Como mi nombre. Ah, muy bien, muy bien. Como en clases pasadas que vimos palabras que empiezan con tu apellido. Ajá. Exactamente. O con tu nombre. Muy bien. Mi álbum de... Y ahora sí, infografías. Infografías. ¿Están viendo lo que yo estoy viendo? ¿Qué está haciendo la palabra? Sí. ¿Están mal? ¿Cómo están viendo? Están mal. Es que estamos en un proceso. Exacto. Y entonces, por lo regular, siempre hacemos esto, ¿no? Ajá. Cuando estamos en este proceso y juntamos las palabras cortas con las largas, porque acuérdate que hablamos de corridito. Ajá. Y entonces, no hablamos así. Mi, e, así. O, oye, Mariana, me, prestas, la, ¿no? Sí. Imagina, maestra, qué complicado. Sí, entonces hablamos de corridito y entonces, así como escuchamos, empezamos a escribir. Ajá. Y entonces a nuestros niños vamos a decirles, de infografía. Hay que dejar un espacio. Info, gra, acuérdate, gra, porque si no diría ga. Ajá, gra. Gra. Sí. Sí, así. Exacto. Mi álbum de infografía. Y entonces. Infografía. Eso. Y entonces al final. Eso. Muy bien. Eso, la S. Mi álbum de infografía. Exacto. Ahora sí, vamos a escuchar el segundo, la segunda propuesta que nos hacen nuestros niños. Vamos a ver. A ver. A ver, niños, vengan, porque ellos ya dijeron un montón. Escribir lleva tiempo. Escribir lleva tiempo. Escribir. Ajá. Escribir. Y vaya que lleva tiempo, ¿eh? Hay que tener paciencia. Y aquí. Ajá. Escribir. Ajá. Una palabra. Lleva, segunda palabra. Y tiempo, tercer palabra. Perfecto. Y ahora, fíjate muy bien. Los niños y las niñas a veces, cuando estamos empezando a escribir, estas palabras, que es una sílaba compuesta o trabada, porque es CRI. Ok. Si no tuvieran la R, diría sí. Exacto. Diría escibir. Escibir. Ajá. Y entonces, para que diga CRI, debe de llevar una R. Y a eso se le llama sílaba trabada, maestra. Así es. Ajá. Y entonces, conforme vayamos escribiendo, seguir, estar redactando, nos vamos a ir dando cuenta y nos vamos a familiarizar con el sonido. Ajá. Y ya vamos a decir, ah, le falta la R. Ah. Ah, le falta la S. S, P, o la P, ¿no? P, 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 vamos a ver, vamos a escuchar la tercera propuesta. Otra propuesta. Venga, 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 venga. Produciendo infografía. Ay, qué elevada propuesta. Muy bien. Produciendo infografía. ¡Guau! Vamos a ver. Entonces, voy a poner aquí esto. Ajá. Produciendo. Ajá. Ajá. Infografías. Como es una palabra que ya hemos trabajado. Info. Ajá. Ay, ahí nos está poniendo el espacio. Así es. Lo que hace rato te decía, en una sílaba trabada, pro. Si no tuviera aquí, ¿qué dice? Po. Po. Ajá. Y entonces, ¿qué debemos de ponerla? Pro. Entonces, tiene una r. 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 Produciendo info. Otra vez. Porque si no diría ga. Infografías. Infografías. Exacto. Entonces, es la r. R. La r. Son dos palabras largas. Exacto. Si te das cuenta, produciendo infografías. Ajá. Ahora, vamos con la siguiente propuesta. A ver. A ver, niños y niñas. A ver. Nuestro taller de infografías. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Está bonito. Nuestro taller de infografías. Guau. Está bonito. Bien. Nada más. Nuestro. Hoy tenemos muchas con sílabas trabadas. Sí, pero... Nuestro. Así poco a poquito. Así es. Taller... De... De... Infografías. Ajá. Infografías. Muy bien. Fíjate bien. Aquí si no le anotamos una letra, diría nuestro. Ajá. Para que diga nuestro que necesitamos. Nuestro. La r. La r. La r. La r. Ajá. Nuestro. Nuestro taller de infografías. Pero ahí le falta una vocal, ¿no, maestra? Pero esta es la D. Aquí dice D. Pero para que se complete la palabra, hace falta la vocal. Así es. Acuérdense. Esta se llama D. Ajá. Pero su sonido, para leer esta letra, no se dice D. Decimos... V. Acuérdense que la lengua entre los dientes... V. Y hasta se siente la vibración, ¿no? Entonces, aquí dice D. Y para que se escuche D, ¿qué vocal necesitamos? La E. Muy bien. Z. De. Infografías. Ahí está otra vez, sílaba trabada. Info. Grr. Grr. Nos hace falta la r. Grr. Infografías. Exacto. Ahora sí. Nuestro taller de infografías. Muy bien. Una. Nuestro. Una palabra. Taller. Dos palabras. De. Tres palabras. Infografías. Cuatro palabras. Ajá. Pero ahora, esta es una palabra corta. Sí. Infografías es una palabra... Larga. Larga. Ahora sí, niños y niñas, vamos a votar... Ah, muy bien. ...por cuál de estos títulos quedaría para nuestro álbum. ¿Cuál quedaría para nuestro álbum? A ver, ¿cómo les gustaría que... Para eso, van a votar. Muy bien. Vamos a ir escuchando cuántos timbrazos dan. Yo voy a leer el primero, ¿no? Ajá. Y entonces, en el primero vamos a escuchar el número de timbrazos. Y ahí nos van a decir. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Nos dicen... Vamos contando. Mi álbum de infografías. A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Muy bien. Le voy a anotar aquí. Cuatro. Muy bien. El segundo. Ajá. Escribir lleva tiempo. ¿Cuántos? A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Ajá, poquito. Pero va ganando, va ganando. Claro, claro. Cinco. Ahora vamos a ver. Produciendo infografías. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¡Ay! Le vamos a anotar doce. El uno con el dos. Doce. Perfecto. Y ahora vamos a nuestro taller de infografías. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, no, ya no puedo... Cuarenta. 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 Yo también me quedé ahí como... Creo que ahí nada más con escuchar tanto timbrarse ya nos damos cuenta que este fue, ¿no? Enloquecieron. Claro que sí. Y entonces, nuestro álbum se va a llamar... Nuestro taller. Nuestro taller de infografías. Muy bien. Sí. Y entonces, vamos a ir pegando, amigos y amigas, yo les quiero decir... Ajá. Que este es un trabajo que hemos estado realizando. Y entonces, esta es una de las infografías que realizó Mariana y en la cual también tenemos que escribir el nombre de los autores de estas infografías. Ah, muy importante. Así es, porque este fue... Este álbum está hecho de todos ustedes que son los colaboradores. Alan, Matías, Mariana y Fernando, que también es una de las colaboradoras. Aquí está. Vamos a ponerlo. Tiqui, tiqui. Muy bien. Muy bien. Y ahora, vamos a empezar a... Quiero que chequeemos las primeras notas. Ajá. Miren. Quiero mostrarles las primeras notas que hizo Alan. Este fue su primer borrador que él tiene. Aquí está, Alan. Ajá. Y entonces, Alan nos escribió mi infografía. Ahí está. Muy bien. Yo les quiero decir, niños y niñas, que muchos de ustedes han escrito algún cuento, alguna infografía y a lo mejor tienen su borrador. Ajá. Y entonces, vamos a ayudarles a trabajar en ese borrador. Muy bien. Para poder organizarlo de esta manera. Guau, qué bonito. Muy bien. Y entonces, yo le quiero ayudar a Alan. Perfecto. En esto. ¿Sale? Entonces, a ver, vamos a ayudarle a Alan. Si tú te das cuenta, lo que decíamos hace rato, que dice mi infografía. Y entonces, está escrito junto. Exacto. Mi infografía. Y entonces, aquí es donde decíamos que ellos escriben una sola palabra. ¿Sale? Y entonces, vamos a ir separando, ahora sí, las palabras, que a lo mejor en este caso junto. Muy bien. Y entonces, dice mi, lo escribió bien, con mayúscula. Muy bien. Empezamos bien. Mi. Ajá. Damos el espacio. Exacto. Infografía. Infografía. Y hasta el acento o la tilde, sí le anoto. Muy bien. Sí. Bien, Alan. Este es un proceso que lleva bastante tiempo. No es a la primera. Ajá. Por eso, estar haciendo borradores y para llegar a nuestro producto final. Perfecto. Vamos a empezar. Los caracoles, y aquí está, son hivertebrados. Pero dice, son hivertebrados. Ahí dice, mire. Ajá. Y entonces, vamos a anotar, son, los caracoles, son, espacio, espacio, y tiene esto así. Ver, te, y después puso drados. Drados. Aquí, es in, 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 ne. ¿Qué letra nos faltaría aquí? In. La n. La n. La n. Exacto. In, verte, dra, dra, bra. Exacto. Con la v. Con la v. Eso, con la v. In, verte, dra, dra. Una palabra corta, una palabra larga. In, verte, dra, dra. Y luego dice, s, n, s, n. Ah, le faltó ahí la vocal. S, n. Ajá. Y entonces lleva. Una, o. Son. 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 Ajá. Y luego tiene herbívoros. Ay, lo escribió bien. Herbi. Bo. Boros. Ajá. ¿Qué nos faltaría ahí? Nada más la tilde. La tilde. Ah, muy bien, maestra. Ahí está la tilde. Ahí está. Y ahora, vemos que tiene dos v. Dos v. Dos v. Eso. Ajá. Y ahí, ¿qué pasa? Entonces, aquí está v. No es. Ajá. Es la v. Es la v. La v. Acuérdense. Ajá. Su nombre es v. Y su sonido es v. Ajá. Ajá. Así la leemos. Ajá. ¿Vale? Ajá. Ajá. Herbívoros. Ajá. Muy bien. Ahora vamos. Porque comen plantas. Este por qué va junto. Ajá. Por qué es la respuesta del por qué son herbívoros. Ajá. Por qué separado con acento. En pregunta. Ajá. Cuando se da la respuesta es junto. Porque comen. Y aquí viene. Así. Te lo voy a poner. Pa. Pal. Tas. Ajá. Entonces ahí como que se nos trabó la lengua, ¿no? Así es. Y entonces, esta también es una sílaba compuesta. Muy bien. Entonces, nada más vamos a hacer el cambio de lugar. Pa. Plan. Plantas. Ahora, este niño, Alan, nuestro amigo Alan, después de realizar todas estas correcciones, su trabajo quedó así. A ver, vamos a ver su trabajo. Esta es la corrección de Alan. ¡Guau! Está muy bonita. Ahí está, mire, maestra, en pantalla. Claro que sí. Ahí está. Después de haber corregido todo esto, te das cuenta que ahora ya tiene el dibujo arriba. Ajá. Ya viene el este qué son. Después nos dice dónde viven. Y abajo vienen sus características. Ah. Y entonces ya le dio toda estructura a su texto que viene así. Sí, sí, sí. 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 Incluso hasta cuando no le alcanzaba el renglón, dividió por sílabas. Así es. Muy bien. Y mira, en los dibujos también cambiaron. Porque te acuerdas que en una clase trabajamos también eso. ¿Qué imágenes íbamos a escoger para nuestra infografía? Exactamente. Y ya está en cuenta. Y entonces ahora este Alan me recuerda a una persona que se llama Tito. Él es muy curioso. Muy bien. Entonces, mientras vemos este video, nosotros vamos a ir acomodando todos los trabajos. Ah, perfecto. Vamos a ver quién es Tito. Detectiva incansable, niñito viajero, caminante y camino, viento y pasajero, sus ojos recreo, carita lunada, explorador y marino, risa y carcajada. Tito curioso es un preguntón, pregunta a las ranas, pregunta al ratón, pregunta y pregunta por qué de las flores son tantas las formas y tantos colores. Se interna en la selva, ha visto un jaguar, con mucho cuidado Tito, no vaya a saltar, saluda a una ola en la orilla del mar. Tito curioso adopta de abuelo a un gato viejito llenito de pelo y les dice, a dos pinavetes y al corre caminos con todo y copete. Mirando hacia el cielo un águila real, qué lindo polluelo que empieza a volar, ahí va una tortuga, vive en el manglar, también un mapache y un lindo coral. Se trepa, se esconde, se pone a cantar, se mece, se cuelga, se mete a nadar, se sube, se baja, se pone a bucear, se tira de panza. Tito curioso no deja de andar, Tito curioso te invita a cuidar, la vida que existe en la tierra y el mar, conoce a los bichos te quiere decir. Ven conmigo al país de las maravillas. Todo mundo nuevo vas a descubrir. Ay, mi maestra. Muy bien. Y yo creo que nuestros niños son bien curiosos todos, porque sus infografías que nos entregaron están... Es la curiosidad que despertó en ellos y entonces decidieron investigar sobre ese tema. A ver. Sí. Y entonces nuestro álbum quedó así. ¡Eh! Nuestro taller de infografías y vienen todas las infografías y los borradores que realizamos. Súper, está bien. ¿Qué te parece la clase del día de hoy? Sí, me encantó la clase del día de hoy, maestra. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, niños y niñas, por acompañarnos y por ayudarnos a construir nuestro álbum que se llama Nuestro Taller de Infografías. Muchas gracias, maestra Gaby, por venir con nosotros. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con nuestro álbum de infografías en la asignatura Lengua Materna Primer Grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Nos vemos. Hasta la próxima. Pero antes, vamos a seguir pegándolo, maestra. Nos faltaron cosas. Y así mientras bailamos, mientras pegamos, ¿no? Vamos a seguir. ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Suscríbete al canal! Si quieres un libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, ¡contáctanos! Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413. ¡Son 100 líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendencasa.cep.gov.mx.